Marisela, buenas noches, Jennifer, buenas noches, Mari, buenas noches, profe y a los presentes, Jocelyn, buenas noches, por acá tengo Paola, buenas noches, Cami, buenas noches, Dani, por acá, buenas noches, un gusto, Carito, Canales, buenas noches, Rafael, buenas noches, buenas noches, Oscar Vargas, iPhone de Viviana, buenas noches, Milena, buenas noches, por acá tengo a Milena, iPhone de Viviana, ya lo dijimos, Natalia Calderón, buenas noches, Basti, Cari, buenas noches, Cristóbal, Paola, estudiando, bien, Pablo, buenas noches, bienvenido, Marcela Araya, buenas noches. Muy bien, hoy día quiero contarles que vamos a tener una clase distinta, ya nosotros hoy día vamos a cambiar un poco la metodología de estudio, porque desde hoy vamos a comenzar a trabajar en este nuevo libro que apareció el día de hoy. También voy a contarles más o menos qué es lo que se mantiene, qué es lo que se cambia, pero más que cambios son algunas modificaciones que son bastante pocas, la verdad, no son tantas. Hoy día estuvimos analizando el libro y hay algunas modificaciones que justamente van a ser efectivas para ustedes a fines de agosto, lo que quiere decir que muchos datos se mantienen del libro antiguo, ¿ok? Ya que el libro del nuevo, este libro, a ver, este libro, libro para la conducción en Chile, las preguntas de este libro van a empezar a implementarse recién a fines de agosto, lo que quiere decir que durante este tiempo vamos a ir estudiando este libro. Fíjense que es la misma información que tenía el libro antiguo, por lo tanto nos vamos a ir centrando y cuando hayan algunos cambios o variaciones o complementos yo les voy a ir contando cuáles son. Muy bien, buenas noches. Mila, Marcela Araya, buenas noches. Consulta, mañana tengo mi examen teórico y psicométrico. ¿Cuántos errores se puede cometer en el de reacción? Ay, el test de reacción es el test de el pedal. Te van a, creo que son como 10 intentos y puedes fallar en 3, por lo que recuerdo en estos momentos. Antonieta, buenas noches. Yael, buenas noches. Laura, Karen, buenas noches. Doris, buenas noches. Cecilia, buenas noches. ¿Ok? Así que vamos a comenzar entonces. Voy a explicar más o menos. Hoy día, desde hoy, Marcela, buenas noches. Desde hoy vamos a comenzar a estudiar desde este libro en particular. ¿Ok? Quiero contarles que las clases de las 11 de la mañana y las clases de las 21 horas se van a centrar exclusivamente en el estudio de este libro. ¿Ok? Hoy día en la mañana estuvimos analizando el capítulo número 1. Para las personas que no pueden estar a las 11 de la mañana, lógicamente, por temas de trabajo, la clase queda grabada, así que la pueden revisar en cualquier momento. Hoy día vamos a revisar el capítulo número 2 de este libro del conductor. Capítulo número 2. Ya lo vimos ayer, pero hoy día lo vamos a volver a revisar. ¿Qué es lo nuevo que trae? ¿Qué tanto trae? Pues vamos a reforzar el capítulo número 2 que habla sobre los principios de la conducción. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ver el capítulo número 2. No vamos a ver convivencia vial. Mañana a las 11 de la mañana vamos a ver convivencia vial. Y luego a las 21 horas vamos a ver el capítulo que continúa hasta terminar de ver el libro por completo. Entonces vamos a hacer una variación en nuestra forma de estudio, por lo menos para que podamos verificar y clarificar, en este caso, cuáles son los complementos que trae este nuevo libro del conductor. Muy bien. Profes, ¿es el nuevo libro? Sí, Natalia. Justamente estoy hablando de eso. Usted lo puede imprimir. Nosotros ya lo tenemos disponible en nuestra plataforma. Les voy a decir dónde lo pueden descargar. ¿Ok? Así que les digo en algún, en un momento les digo dónde lo pueden descargar. ¿Ok? Buenas noches, Evelyn. iPhone de Viviana. Profe, pero nos vamos a enredar con esta información. Los que tenemos la prueba antes del 31 de agosto. Fíjate, Viviana, que no se van a enredar mucho porque es la misma información que tenía el libro anterior. Es lo mismo, ¿ya? Trae lo mismo. Solamente el capítulo que cambia en algunos casos. Yo les voy a decir cuál es lo que cambia. Y justamente el capítulo que vamos a hablar hoy día no cambia nada, pero es importante que ustedes conozcan. Y trae un nuevo panel, ¿ya? Trae un panel nuevo que, que lo vamos a analizar también. ¿Ok? Así que eso. No se van a confundir en la misma información. ¿Y cómo lo haremos los que damos la prueba el lunes como yo? Usted se va a mantener con la misma información anterior. Lo que voy a estudiar hoy día con todas las personas es este libro que trae la misma información que traía el libro antiguo. Pero lo vamos a ver en otro formato como lo trae el nuevo libro. Es el mismo contenido. ¿Ok? No quiero que se enreden. Olis, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Paola, yo todavía no doy la prueba. Hola, buenas noches, Jennifer. Claramente, no se van a confundir. Es la misma información que está redactada con unas palabras mucho más simples y que está redactado incluso un poco más resumido que el otro libro. ¿Ya? Entonces, fíjense que es un libro bastante más amable del que había anteriormente. ¿Muy bien? Perfecto, empecemos. Ok. ¿Ya están haciendo las nuevas preguntas? No, Evelyn. Vuelvo a repetir. Para todas las personas que van llegando. Las nuevas preguntas se van a empezar a incorporar a la plataforma a fines de agosto. Por lo tanto, todas las preguntas que hay hasta durante todo agosto van a ser las mismas que hay siempre y que nosotros tenemos en plataforma. ¿Ok? A fines de agosto, poco a poco, el sistema va a ir incorporando estas nuevas preguntas porque tampoco piensen que no tiene sentido poner un nuevo libro y la gente todavía ni siquiera lo lee. ¿Cómo van a poner nuevas preguntas para mañana? Es imposible. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que dar un plazo para que las personas se vayan un poco acostumbrando a la información. ¿Ya? Así que ahí yo les voy a ir contando más o menos cómo va a ser todo esto. Buenas noches. Pero, profe, usted y el profe dijeron que traía igual información nueva. Sí, trae e incorpora información nueva que la vamos a ir mencionando en las clases. Eso me dijo mi jefe de tránsito. Era mejor. Sí, es mejor. Una que otra. Yo me he dado, yo no, yo he dado la prueba teórica y sinceramente hay las preguntas que confunden la verdad. Sí, porque hay preguntas que están muy mal redactadas. Por lo tanto, este nuevo sistema trae una redacción que es mucho más comprensiva para las personas. ¿Bien? Consulta, ¿cuándo se actualiza la aplicación? La aplicación ya se está actualizando, Jesús. Toda la aplicación ya se está actualizando. Los resúmenes ya se van actualizando y nosotros en nuestra plataforma ya tenemos el nuevo, este libro para la conducción. Buenas noches. Hoy hice la prueba y obtuve solo dos errores. Perfecto, Ingrid. ¿Hoy día hiciste el examen o hiciste un test? Sigo con los test. Perfecto. Muchas gracias por todo. Estoy muy contenta. ¡Ay, Ingrid! Hiciste el examen. Felicitaciones. Muchas, muchas felicitaciones. Profe, yo presento el 28 de agosto. Muy bien. Ahí el 28 de agosto puede que se incorporen preguntas nuevas ya, Jesús. Porque ahí ya estamos a fin de mes, ¿ya? Y leyendo el libro. Felicitaciones, Ingrid, de parte de todo el equipo de práctica test. Para ti. Lo mejor eso, quedará en una plaza, un plazo para estudiar. Sí, claramente que sí. Entonces, por eso lo vamos a empezar a estudiar. Entonces, se incorporarán las preguntas a fin de mes. ¿Por qué hacen clases ahora? Porque tenemos que enseñarles a los alumnos durante un plazo, durante este plazo que corresponde para que lleguen a fin de mes bien preparados, Natalia. Para eso es, ya tampoco podemos llegar y lanzar el libro y no preparar a las personas. Pero, ojo, vuelvo a repetir. Los contenidos que aparecen en este nuevo libro son los mismos que tenía el otro libro. Se van a dar cuenta ahora cuando empecemos a estudiar. Son los mismos contenidos. Así que no se angustien, no se preocupen. Todo es igual. Incluso la redacción es mucho mejor que la que tenía el otro libro. Así que lo vamos a ir leyendo con paciencia. Así que no se preocupen. Profe, seguimos con los datos del libro anterior, las tasas de accidentes, muertes y todo eso. Presento la otra semana. Sí, Joseph. En el caso tuyo, que presentas la próxima semana, mantienes la misma información que tenía el libro anterior. Como ya dijimos, las preguntas se van a actualizar a fines de agosto. ¿Ok? Gracias, profe. No la olvidaré. Linda, Ingrid. Muchas gracias. Hola, profe. Por fin me pude meter acá en el sur de Chile. Casi todos sin luz. Wow, usuario de Zoom. No sé tu nombre. Pero no me aparece. En los videos de YouTube, ¿cuándo los van a actualizar? Estamos en proceso, Jesús. Recuerda que el libro salió recién hoy día. Así que estamos en proceso de actualización. Yo doy la prueba el 8 de agosto. Estoy muy nerviosa. Tranquila. No pasa nada. La información sigue igual. Dani, pregunta si consigo sacar la clase B. Después quiero sacar la A4. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Por lo menos 5 años con clase B. Jesús, ¿por qué veo los videos y me conecto a sus clases? Perfecto. Quedaré más confundida que antes. Créeme que no, Natalia. Ya, créeme que no. Buenas noches. Yo presento mi prueba este viernes. Estoy repasando todo para no reprobar. Perfecto. ¿Cómo me recomienda estudiar para aprobar la licencia? Haga muchos test. Muchos, muchos test. Ojalá más de 100 test. ¿Ok? Llegué a su plataforma al 90%. Vaya leyendo el libro de manera pausada y tranquila. ¿Ok? Hola, profe. Dimos la prueba con mi hermana y gracias a Dios aprobamos. Agradecí a esta plataforma. Fue de gran ayuda. La recomiendo al 100%. Perfecto, linda Irene. Felicitaciones de parte de todo el equipo de Practicatiz. Felicitaciones. Cinco, dos. Disculpa, me equivoqué. Son dos años. Disculpa, disculpa, disculpa. Son dos años, Dani. Me equivoqué. Profe, la licencia C. ¿También cambiarán las preguntas? No. No se asurten. Calma. Tengamos fe. Felicidades. ¿Ok? Ya. Vamos a estudiar entonces. Me sentí estafado. Disculpa, Dani, que como estaba contestando todas las preguntas, no pensé bien y me confundí. Profe, ¿a qué hora empezamos? Ok. Disculpe, con ver estas clases no es suficiente. También hay que leer el libro. Sí, Jesús, hay que leer el libro. Hay que repasarlo también. Buenas noches, Cleber. Perfecto. Comencemos. Vamos viendo de cómo es este libro y les voy a ir contando que las cosas no cambian. Muy bien. Este es el nuevo libro. Vamos a ir aguantando la proyección. Buenas noches. Así que tranquilos, todos se van a ir dando cuenta que esto es lo mismo que tiene el otro libro. Hoy día vamos a hacer el capítulo número 2, ya que en la mañana hicimos el capítulo número 1 y pueden ver la clase que ya está, va a estar grabada próximamente. El primer cambio que trae este libro se llama, ya no es el libro del nuevo conductor, sino que el nombre, ¿ya está en la página de Práctica Test? Sí, ya está disponible este libro en la página de Práctica Test. Este libro está, sí, ya está disponible. Libro para la conducción en Chile es el primer cambio que trae este libro, que es el nombre que trae. ¿Ok? Más abajo, vamos a ver el índice y ustedes se van a dar cuenta que son los mismos contenidos que traía el otro libro y que es la misma información. Vamos a ver primero. El índice dice que el capítulo 1 habla sobre los siniestros de tránsito, habla sobre estadísticas de siniestros en Chile. El sistema seguro habla sobre, te dice que en este caso, hay un, todas las personas cuando se atiende un siniestro, existe un gran equipo en este caso que atiende un siniestro. Hablamos de sistemas de salud, hablamos de sistemas legales, son como los costos de los siniestros de tránsito. Muy bien, eso habla el sistema seguro, pero fíjense que el tema es el mismo. El capítulo número 2, que son los principios de la conducción que vamos a repasar el día de hoy. ¿Por qué? Para las personas que van llegando, porque a las 11 y a las 21 horas vamos a repasar un capítulo de este nuevo libro para que ustedes se vayan dando cuenta que es lo mismo. Hay algunas variaciones, pero son mínimas. Muy bien. Funcionamiento del automóvil, la energía y las líneas físicas y los elementos de seguridad. Eso ya existía anteriormente. Convivencia vial no cambia nada. Capítulo número 4, la persona en el tránsito. Fíjense que el cambio que hubo ahí fue que ya no se llama al individuo en el tránsito, se llama la persona en el tránsito. Ese es el cambio que hay. La conducción segura requiere equilibrio emocional, las conductas que implican riesgos, sobre el alcohol en la conducción, drogas y estupefacientes, enfermedades en la conducción, medicamentos que pueden afectar la conducción, cansancio, sueño y fatiga. Fíjense que son los mismos contenidos que aparecen en el libro anterior. Número 5, las y los usuarios vulnerables. Anteriormente se llamaba solamente usuarios vulnerables. Niñas y niños en el automóvil. En este caso se habla principalmente de lo que es el sistema de retención infantil. El capítulo número 6 habla de normas de circulación, las señales del tránsito, las reglas del tránsito, la velocidad, encuentros y adelantamientos, estacionamiento y detención, cruces ferroviarios. Fíjense que es lo mismo que traía el otro libro. Capítulo número 7, conducción en circunstancias especiales, conducción en la oscuridad, conducción con carga, conducción en autopistas, conducción en distintas condiciones climáticas. Lo mismo que traía el otro libro. Capítulo número 8, conducción eficiente. Recomendaciones antes de partir tu viaje. Recomendaciones para aplicar durante tu trayecto. Y habla también sobre seguridad. La seguridad se complementó un poco más. Hay un párrafo un poco más que, un complemento en un párrafo que habla un poco más sobre los sistemas de seguridad. Capítulo número 9, informaciones importantes. Cómo comportarse en caso de siniestro, disposiciones aplicables a los vehículos, responsabilidad de la persona conductora. Recomendaciones para frenadas fuertes. Tránsito en medio ambiente. Y atención, esto es lo que se agregó porque todo lo demás ya existía. Se agregó conducción en un vehículo eléctrico. Y fíjese que esto que se agregó es un párrafo de deporte. ¿Ya? No es más que eso. Y los anexos, señales de tránsito verticales, glosarios, referencias, proceso de obtención de la licencia de conducir. Se fijan que son los mismos contenidos. Hay complementos, hay un lenguaje que es mucho más comprensivo, hay más dibujos, hay muchas más explicaciones con dibujos que son mucho más amables para todas las personas. Entonces, si se fijan, hay complementos al libro, pero que de alguna forma nos mantenemos con los mismos contenidos. Y recuerden que siempre la ley va a ser la misma. ¿Qué es lo que podría variar a fines de agosto? No ahora. Porque a fines de agosto, como ya les decía, se van a comenzar a implementar nuevas preguntas. Van a, se van a, claro, a implementar nuevas preguntas a la plataforma a fines de agosto. ¿Qué podría variar a fines de agosto? En el capítulo 1, se habla sobre algunas estadísticas que son los números. Eso hay que variar. Tenemos que aprendernos unos números distintos. Eso es para fines de agosto. Ahora se mantienen los números que usted ya se aprendió. Muy bien. Para las personas que dan, en este caso, el examen durante estas próximas semanas. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver los principios de la conducción. Buenas noches. El libro está. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Samuel. Profe, para hacer la prueba es la que se tiene que hacer en la munis. Sí, Samuel. Cami. Profesora, usted comentaba que ya se había realizado la clase del primer capítulo. Este lo realizó con el nuevo libro. Sí, Cami. Con el nuevo libro. Hola, profe. Buenas noches. Hoy presenté la prueba de teoría por primera vez. La pasé. Tuve tres fallas de 35. Te felicito, Mila. Felicitaciones. De parte, por supuesto, de todo el equipo de práctica 3. Gracias a ustedes por sus clases. Yo doy el 31. Tendría que aprendérmelo con la información del nuevo libro. Sí, Lorena. Tú ya vas con la información del nuevo libro. ¿Ok? Felicitaciones nuevamente para Mila. De parte de todo el equipo. Perfecto. Vamos a ver. Principios de la conducción. Les recuerdo que este tema lo vimos ayer. Pero hoy día lo vamos a complementar con la información que aparece en este nuevo libro. ¿Ok? Exacto. ¿Profe, el nuevo libro tiene alguna información sobre aplicaciones de Uber y otros? No. No tiene. Fernando. Vamos a ver. Espérenme. Antes, como ya vimos este capítulo ayer, yo me voy a saltar algunas partes. ¿Ok? De las partes más fáciles. Me voy a saltar algunas partes que son más fáciles. Me voy a centrar en lo más complejo del capítulo. ¿Muy bien? Antes de seguir, quiero contarles dónde está el libro en nuestra plataforma. Para las personas que quieran descargar este nuevo libro, ustedes se ingresan a practicates.cl, se van a la sección de temarios. Y aquí dice libro, versión online. Usted presiona encima. Y aquí ya aparece el libro para la conducción en Chile. Y ahí usted lo puede descargar. ¿Muy bien? Para las personas que deseen descargar. Muy bien. Vamos a ver. Por aquí. Me equivoqué de página. Un minuto, por favor. Por aquí. Perfecto. Los principios de la conducción. Mira. Al principio del libro anterior, hablaba sobre el funcionamiento del automóvil. Para poder conducir de manera segura, debes mantener tu automóvil en buenas condiciones. Y para esto es necesario que conozcas cómo está construido y el funcionamiento de sus partes principales. Para comenzar, debes conocer el panel de instrumentos, ya que es el medio de comunicación que fue diseñado para alertarte sobre el estado de los principales sistemas del vehículo. Fíjese que esto es bastante amable de estudiar. Tenemos que conocer un panel de un vehículo. Acá, este es el tacómetro, que habla sobre la velocidad del motor en revoluciones por minuto. Los testigos que son de color verde, que indica la puesta en funcionamiento. El odómetro, indica la distancia total o parcial recorrida por el vehículo. El velocímetro, mide y muestra el valor de la rapidez instantánea del vehículo. Testigos de color rojo, informan atención inmediata, avería grave. Que si se enciende alguno de estos, hay que reaccionar claramente. El indicador de combustible, indicador de temperatura. Testigos de color amarillo o ámbar, que advierten sobre un posible problema a revisar. Vamos a hablar, como ya les dijimos, sobre el motor. El motor es la parte del vehículo que permite el funcionamiento de los sistemas y generalmente se sitúa en la parte delantera y para funcionar puede utilizar gasolina, petróleo, diésel, gas o también electricidad. Dentro del vehículo, el panel de instrumentos, existe un elemento llamado tacómetro, el cual se muestra la cantidad de revoluciones del motor en todo momento, que fue lo que mostramos anteriormente. Las revoluciones del motor, como ya dijimos ayer, se miden por las revoluciones por minuto o RPM, ¿verdad? De aquí nos vamos al sistema de lubricación. Recuerden que el sistema de lubricación se trata de un sistema encargado de distribuir el aceite a todas las partes móviles dentro del motor con el objetivo de reducir el desgaste y la fricción entre la superficie de los componentes. Esta distribución se realiza a presión y cuando el procedimiento falla, es decir, cuando el motor no está siendo correctamente lubricado, se enciende un panel de instrumentos. La luz indicadora de la presión de aceite lo indica que el nivel de aceite está bajo. Si este se enciende, debes detener el motor de inmediato y no ponerlo en marcha hasta haberlo reparado, ya que puedes causar averías graves. Si se fijan, es lo mismo que explicaba el otro libro, pero tiene otro lenguaje, ya tiene otra lectura. Ahí aparece incluso la imagen del testigo a presión de aceite. Te recomendamos controlar el nivel de aceite y agregar más si el nivel está bajo, además de cambiar periódicamente el aceite y el filtro. ¿Según quién? Según las recomendaciones del fabricante del vehículo, lo mismo que decíamos anteriormente. Utiliza aceites reconocidos y no olvides controlar los sellos de los envases. ¿Muy bien? Vámonos al sistema eléctrico. Más fácil, sí, Paola. Si te fijas en lo mismo, tiene un lenguaje bastante amable, como yo les decía. El sistema eléctrico es aquel que se encarga de proporcionar la energía eléctrica a los demás sistemas del vehículo. Esta es de energía producida por quién? También por el alternador y dónde se almacena en la batería. El alternador convierte la energía mecánica en eléctrica, gracias al movimiento de una correa que viene desde el motor. Cuando esta correa está poco tensa, se genera menos electricidad, generando una disminución de la carga de la batería. Si esto sucede, lo sabrás, mediante la luz de advertencia o la correspondiente aguja en el panel de instrumentos y ahí aparece el testigo, que es esta lucecita que se enciende. ¿Ok? Una batería mal cargada hace que el vehículo tenga dificultades para arrancar, especialmente cuando la temperatura es baja. Cuando el motor de tu vehículo no se enciende, al darle contacto, es muy probable que la batería se encuentre descargada o esté desconectada. Por otro lado, debes saber para tu seguridad, todos los accesorios que se utilizan en electricidad están casi siempre provistos de fusibles para impedir incendios o daños del sistema eléctrico. Por esto, si alguna unidad eléctrica deja de funcionar, lo primero que debes revisar es si se ha fundido algún fusil. En caso de ampolletas, si alguna no enciende o la luz de control de los intermitentes destella de una forma más rápida de lo habitual, es probable que una ampolleta se haya quemado. Siempre control. El nivel del líquido de la batería. Atención con esta indicación. Hoy día justamente estuvimos analizando esto, ya este primer recordatorio. Y la verdad es que tenemos que contarles que aparece en el libro del conductor, pero esto es para baterías sumamente antiguas. Las baterías de ahora no se les agrega agua destilada. Ya, hoy día estuvimos conversando con los instructores, incluso hoy día hubo podcast, se habló siempre de este tema. Que el nivel del líquido de batería agrega agua destilada cuando sea necesario. Las baterías de ahora no ocupan eso. Las baterías muy antiguas lo ocupaban. Incluso era súper peligroso realizar esta maniobra. Entonces, bueno, si el libro del conductor lo dice, para las personas que van a rendir el examen a fines de agosto, hay que ponerlo. ¿Ya? Que la correa del alternador esté suficientemente tensa. Que los cables de la batería estén bien sujetos. Que la luz de carga durante la conducción, si se enciende o parpadea, es porque hay algún problema. Ten precaución. El ácido de la batería es corrosivo. Cuidado con tu ropa y con tu piel. Vámonos al sistema de combustible. Es como un resumen. Sí, Paula, si te fijas. Mira, Paula se ha ido fijando súper bien. Se fijan que todo lo que nos está comentando, lo que dice el libro, en este caso, es mucho más resumido de lo que traía el libro anterior. ¿Ya? El sistema de combustible. Este sistema es el encargado de suministrar el combustible al motor para su correcto funcionamiento. Si al conducir sientes un fuerte olor a gasolina, debes detenerte para investigar la causa del problema. Así puedes prevenir el riesgo de incendio de tu vehículo. Fíjese, al costado aparece una imagen que dice, en el indicador de combustible, la letra E significa vacío. En inglés, empty. Y la letra F significa estanque lleno. Dentro del inglés, pool. ¿Ok? Siempre recuerda al cargar gasolina, apagar el motor del vehículo, evitar la inhalación de vapores emanados con la gasolina, no encender cigarrillos, no hablar por celular. Recuerda usar el octanaje adecuado al motor de su vehículo, según las indicaciones del fabricante. Puede ser 93, 95, 97 octanos. Claramente se dice que a mayor octanaje la gasolina es más pura. Recomendaciones para reducir la contaminación asociada al combustible. Evita la apertura de la tapa más veces de lo necesario. Los vapores de gasolina pueden ser cancerígenos. Llenar el estanque de combustible cada vez que vayas a recargar. Contaminará menos al liberar gases, menos gases. Evite frenadas y aceleraciones frecuentes, ya que causan alto consumo de combustible. Como hablábamos ayer, cuando uno está en un taco es cuando más combustible gasta. ¿Muy bien? Perfecto. Las preguntas de los test igual cambiarán su corrección. Jessica, las preguntas de los test van a ir cambiando poco a poco. Ya van a ir mejorando su redacción, porque hay preguntas que están muy mal redactadas. Partamos por ahí. Segundo, vuelvo a repetir. Si hay preguntas nuevas, se van a incorporar a fines de agosto. Pero lo que estamos leyendo corresponde... Lo que estamos leyendo ahora corresponde al libro que salió hoy día. Profe, ¿cuándo empieza el nuevo examen teórico? A fines de agosto. En realidad el examen no cambia. Recuerden que el examen es el mismo. Lo único que va a pasar es que se van a incorporar algunas preguntas que van a ser mínimas. Así que no se asusten. El sistema de refrigeración. Este sistema tiene la misión de enfriar el motor para mantener la temperatura adecuada durante su funcionamiento. Este proceso utiliza un líquido refrigerante. ¿Qué es eso? Es agua destilada más anticongelante que circula de manera constante por los canales del bloque del motor y desde ahí pasa al radiador. Cuando hay una obstrucción en el sistema de refrigeración, poco líquido refrigerante o la correa de bomba de agua rota o mal tensada, la temperatura del motor se eleva. Si esto sucede, usted debe detener la marcha y reparar la venta. Ahí vemos claramente, dice, en el indicador de temperatura, la letra C significa frío. En el inglés cold y en la letra H significa caliente, en inglés hot. Por lo tanto, tenemos que estar atentos en el caso, por supuesto, que haya una elevación de la temperatura. Vámonos al sistema de escape. Fíjense que estamos leyendo lo mismo, el libro para la conducción en Chile, estamos leyendo lo mismo que leímos del otro libro. El sistema de escape se trata de un conjunto de elementos y conductos que facilitan la expulsión al exterior de los gases que se han generado en la combustión con el fin de mejorar el rendimiento del motor y su sonoridad. Estos gases de escape contienen sustancias tóxicas. Entre ellas se encuentra el monóxido de carbono, un componente venenoso, incoloro e inoloro. Por esta razón, es muy importante revisar el correcto funcionamiento del sistema, el cual es propenso a la oxidación o que se estropee, provocando que este gas penetre al interior del vehículo. Lo mismo puede ocurrir al conducir con el porta equipajes abierto. Los primeros síntomas de intoxicación con monóxido de carbono, atención, son dolor de cabeza y vómitos. Eso no ha cambiado. A la menor señal de intoxicación, sal del vehículo y respira aire fresco. Un ruido anormalmente alto en el tubo de escape suele ser una señal de roturas o de orificios en el silenciador. Vámonos a la transmisión. Es el sistema encargado de transferir la potencia que genera el motor a las ruedas del vehículo. Hay vehículos de tracción delantera y hay otros vehículos de tracción trasera. También hay vehículos de tracción a las cuatro ruedas. Esta energía es dirigida a las ruedas de tracción a través del embrague, el sistema de pedal que permite la transmisión o interrupción de la energía hacia las ruedas de la tracción. Este proceso es moderado por la caja de cambios, donde es posible controlar manualmente el cambio de marchas y la velocidad del automóvil. Debes saber que al conducir presionando el pedal de embrague durante un tiempo mayor, al necesario se reduce el control sobre el vehículo. Les recuerdo que cuando hablamos del embrague, cuando usted pisa el embrague realiza la acción de desembragar. También les recuerdo que no podemos conducir todo el rato con el embrague presionado, ya que el embrague en este caso cumple la función de poder cambiar las marchas o frenar al momento del freno, pero no conducir todo el rato con el embrague presionado. Vámonos a la dirección. El sistema de dirección se encarga de transmitir el movimiento del volante hacia las ruedas para que este proceso requiera el mínimo esfuerzo humano. Existe un mecanismo auxiliar llamado servodirección. ¿A qué se refiere con eso? Fíjese que esto sí aparece en el otro libro del conductor, solo que en el resumen que nosotros leímos, no lo leímos ayer, pero sí aparece en el libro anterior. Debes saber que la dirección se desalinea con mayor rapidez cuando el vehículo es sometido a sobrecargas, así que cuando se topa con el borde de una solera u otro obstáculo o cae en hoyos. Esto provoca que las ruedas produzcan vibraciones y aumente el desgaste de los neumáticos. Algunas señales que te indicarán que si hay un defecto en la dirección o poca presión de aire a los neumáticos delanteros son sentir la dirección pesada, escuchar un chirrido excesivo al doblar o si al conducir en terreno plano el vehículo tiende a irse hacia un lado. Suspensión y amortiguación Estos sistemas son los encargados de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la superficie de la calzada, garantizando la estabilidad del vehículo y proporcionando confort a la persona conductora. Estos sistemas tienen un papel clave para mantener la trayectoria deseada y para absorber las irregularidades del asfalto. Acuérdense que hablamos de los amortiguadores, que los amortiguadores eran parte de la seguridad activa y estos absorben la energía de las irregularidades del camino. Dada su relevancia para nuestra seguridad, la y la de las demás personas, es importante aprender a supervisar estos sistemas identificando posibles problemas. Consulta un mecánico si se presenta algún indicio de avería. Síntomas de amortiguadores en mal estado también lo vimos ayer. Al frenar el vehículo se inclina hacia adelante o se levanta atrás de forma excesiva. Al circular el vehículo se balancea demasiado en carreteras en buen estado y se inclina excesivamente al tomar una curva. Al carregar un extremo lateral frontal, el vehículo rebota u oscila. Durante la marcha se notan significativamente las alteraciones del camino, por ejemplo los baches y el viento lateral. Los neumáticos se desgastan irregularmente y circulando de noche las luces oscilan de forma llamativa. Es importante revisar periódicamente el estado de los amortiguadores siguiendo siempre las indicaciones del fabricante del vehículo y sustituirlos cuando dejen de ser seguros. Muy bien, llegamos ahora a los frenos. Los frenos es el sistema de frenos que permite reducir la velocidad del vehículo llegando incluso a su detención. Por tanto, es importante efectuar la supervisión y mantenimiento de ellos y saber cómo reaccionar ante una falla total para evitar un siniestro de tránsito. Todos los vehículos tienen dos sistemas de frenos que actúan independientemente, ¿verdad? Conocemos el freno de servicio, que es el pedal de freno que todos ustedes conocen, ¿verdad? ¿Verdad? Perfecto. Generalmente es hidráulico, actúa sobre las cuatro ruedas. ¿Ok? El freno de estacionamiento también dijimos que es el freno de manos mecánico y actúa sobre las ruedas traseras. Es importante saber, acá hablábamos del servofreno, también hablamos ayer. En hidráulico aparece la tubería, por acá me aparecía el servofreno. La tecnología, bla, bla, bla. Bueno, mientras vamos a ver estos testigos. Acá tenemos estas imágenes que nos habla del testigo, que es freno de mano, testigo, que son las lucecitas que se prenden en el tablero, pastillas de freno desgastadas y testigo error del sistema ABS. Además, debes saber que existen dos tipos de frenos, los convencionales y los frenos antibloqueo o ABS. Estos funcionan de forma distinta, por lo que es de suma importancia saber qué tipo de frenos tiene el vehículo que te desplazas. Ante una situación de emergencia donde es necesario detener el vehículo lo más rápido posible, se debe considerar que uno de los mayores riesgos ante una frenada brusca es que las ruedas del vehículo se bloqueen y se deslice sobre el pavimento. Cuando esto ocurre, la distancia de frenado aumentará notablemente. Además, en estas condiciones es imposible controlar la dirección del vehículo, por lo que hay una gran probabilidad que no se pueda evitar, evitar en este caso el obstáculo. Muy bien. Vamos a ver. Siempre recuerde controlar el nivel de líquidos. Obviamente, el nivel de líquidos no se consume. Tenemos que controlarlo. Que la carrera del pedal de freno no sea demasiado larga. No tengo que extender el pie hasta el final para poder frenar. Que los frenos actúen de forma pareja en las cuatro ruedas. Que la posición del pedal no descienda cuando lo tienes fuertemente presionado. Que el pedal se sienta rígido o elástico o no elástico. Recuerde que el freno tiene que ser elástico. Tiene que ser hidráulico. Que las luces de freno funcionen. También tenemos que controlar posibles grietas en las mangueras por las que circula el líquido de frenos. Revíselas. Vigilando que no existan manchas en el suelo. Los plazos de los líquidos de frenos indicados por el fabricante del vehículo. Tenemos que controlar que el freno de mano funcione correctamente. Debe mantener el vehículo quieto en una pendiente o impedir que se pueda poner en marcha con el freno puesto. El estado de los discos y pastillas de freno cuando fallan suenan bastante. Debes revisarlo periódicamente y el funcionamiento de los frenos mediante las pruebas de frenado a baja velocidad sea circulado por vías inundadas, lavado en el vehículo o si el vehículo ha estado guardado por un largo tiempo. Tenemos que ir frenando poco a poco. Muy bien, en este caso, sobre todo, por ejemplo, cuando hay mucha lluvia y te ha tocado circular por calles con mucha agua, en algún momento tienes que hacer el secado de frenos, que es el bombeo del pedal de frenos para poder secarlos. ¿Bien? Perfecto. Nos vamos a los neumáticos. El cervofreno. Sí, el cervofreno, les comento, que es un mecanismo del vehículo que consiste en que los frenos sean hidráulicos o sean más flexibles. El cervofreno solamente funciona cuando el auto está en funcionamiento. Si tú tienes el vehículo detenido, el cervofreno no funciona. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Por ejemplo, cuando tú vas conduciendo, tú presionas el pedal de freno y claramente tú lo sientes elástico y lo sientes bastante bien y cómodo para frenar. Significa que el cervofreno está funcionando. Pero imagínate que hasta empana, que hasta empana y te tienen que remolcar. ¿Ya? Imagínate, te tienen que remolcar y tú tienes que ir sentado en el asiento en ese vehículo que va remolcando y tú comienzas a pisar el pedal de freno y lo sientes súper duro y te cuesta muchísimo frenar. En ese momento significa que el cervofreno no funciona. ¿Muy bien? A eso se refiere cambio. Muy bien. Me queda la duda con los ABS. ¿Cómo se activan y se desactivan? Los ABS son los frenos antibloqueo. ¿Ya? No todos los vehículos lo tienen. Algunos sí, algunos no. Los vehículos que tienen los ABS generalmente aparece en el panel la sigla ABS. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, el ABS produce que si tú tienes que frenar en una situación peligrosa, frenas de golpe, el ABS va a provocar que tú puedas seguir controlando tu vehículo. En cambio, si no tienes ABS, va a suceder que tus ruedas, al momento de frenar de golpe, las ruedas se van a bloquear y es posible que el vehículo comience a patinar por el pavimento y pierdas el control del vehículo. ¿Ok? Esa es la función de los ABS, Jennifer. Pero como te digo, no todos los vehículos lo tienen. Los neumáticos son el único punto de apoyo del vehículo con la calzada. Perfecto. Qué bueno, Jennifer. Que te quedo claro. El ABS, a ver, ¿y esos autos son más actualizados por decirlo de alguna forma? No. Hay vehículos que son más antiguos que igual tienen ABS, pero es un sistema que, como te digo, algunos vehículos lo tienen y otros no. ¿Ok? Los neumáticos son el único punto de apoyo del vehículo con la calzada, por esto es de vital importancia controlarlos regularmente. El agarre de los mismos importa la seguridad necesaria bajo cualquier condición meteorológica, incluso en situaciones difíciles. Para que los neumáticos cumplan bien sus funciones, atención, lo mismo que hablamos ayer, la función de frenado, agarre y direccionalidad. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros, lo mismo que hablamos ayer. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, 1,6, empeora la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo que se pierda el contacto con el pavimento a causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Debes acostumbrarte a revisar periódicamente tus neumáticos y constatar que sus detectores de desgastes de la profundidad de los surcos no te indiquen que es inferior a 1,6. Además, es importante revisar la presión de aire en ellos. Esta debe ser constante durante todo el año. Fíjense que aquí aparecen unos dibujos que son bastante buenos. Fíjese, presión de aire demasiado baja aparece acá, presión de aire correcta, presión de aire demasiado alta. Presión de aire demasiado baja. ¿Qué pasa? En una o las dos ruedas traseras puede aumentar significativamente la tendencia de giro. Ahora, si la presión de aire es en las ruedas delanteras, ¿qué puede pasar? La dirección del vehículo es más pesada y por ende el vehículo es más pesado de manejar. O una baja presión de aire en una rueda delantera hace que el vehículo tienda a torcer hacia ese lado. presión de aire demasiado alta se pierde adherencia de los neumáticos. Fíjense que esta información también aparece en el libro anterior del conductor. ¿Ok? Solamente que aquí está clasificada y ordenada de una manera mucho más resumida. ¿Bien? Perfecto. Nos vamos a ir a las luces. Vamos a ver. Fíjense que las luces más fácil así. Buena, resumen. Profe, el libro se encuentra disponible actualizado en la plataforma para poder descargar Seasonage. Está listo para que usted lo pueda descargar. Mi esposo es conductor antiguo, no tuvo que hacer la prueba cuando sacó su licencia para ese entonces y yo que estoy recién aprendiendo o aprendo cosas que jamás supo en sus años de conductor. Claramente que sí. Sí, si antes uno sacaba licencia era mucho más fácil. Bueno, con respecto a las luces, recuerden, todos los vehículos deben estar provistos de focos y luces exteriores para poder ver y ser vistos por las demás personas cuando se conduce en la oscuridad o cuando la visibilidad se encuentra reducida, así como para poder advertir al resto de las determinadas situaciones o la intención de realizar algunas maniobras. Así, los automóviles en general, los vehículos motorizados de cuatro o más ruedas deben poseer los siguientes focos y luces exteriores. De aquí aparece lo mismo que hablamos ayer, recuerden, luces bajas en este caso pueden ser de color blanco o amarillo, luces altas. En esta imagen nos muestra un vehículo que tiene en este caso dos focos para luces altas y luces bajas, pero existen otros modelos de vehículos que traen solamente un foco que dentro de ese foco tienen dos ampolletitas que en este caso indica la luz alta y la luz bajas. Luces de viraje y estacionamiento, faros, luces delanteras, luces de niebla, la luz de freno en este caso que es roja, luz de retroceso, muy bien, que es blanca, luz roja fija y de freno que aparece acá, luz de viraje y luz de placa patente, muy bien, perfecto. Vamos a ir ahora, ¿saben? Nos vamos a ir a la energía y las leyes físicas, porque también quiero que quede claro que en este nuevo libro el cálculo matemático que hacíamos de la distancia de tensión es el mismo, ¿ok? Entonces, en la energía del movimiento usted tiene que saber, tiene que tener en cuenta que las personas que se desplazan en un vehículo están sujetas a las leyes físicas del movimiento y sus consecuencias. Por ejemplo, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Al mover el volante del automóvil estás desviando la trayectoria de la trayectoria recta que seguiría a causa de la fuerza de inercia. Sin embargo, si conduces a una velocidad demasiado alta, la fricción puede no ser suficiente para mantener el vehículo en carretera. Al aumentar la velocidad el doble, la energía del movimiento aumenta cuatro veces, lo que hay que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva ya que costará mucho más mantener la dirección. Siempre es importante que trates de prever el estado del camino con anticipación, que estimes bien el radio de la curva y que prestes atención a los obstáculos que puedas encontrar en el camino como hojas caídas, derrames de combustible, alguna cosa que pueda hacer que la carretera esté desresbaladiza. Vuelvo, aquí me aparece lo mismo que el libro anterior. Al enfrentarse a una curva reduce la velocidad con tiempo antes que comience la curva y acelere suavemente a la salida de la misma. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral en una curva tiende a sacar el vehículo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Entonces, lo mismo del libro anterior. La fuerza centrífuga depende de qué? De la velocidad y depende del radio o qué tan cerrada sea la curva en este caso. Muy bien. Gracias, profe. Profe, el libro no viene con la información del embrague, me dice Lorena, de la caja de cambio. Significa que ya no vienen preguntas en el test de ello. Lorena, lo que pasa que el tema del embrague y la caja de cambio se incorporó en el contenido de la transmisión pero es súper chiquitito, son como dos líneas. ¿Ya? Eso significa que en el test a fines de agosto van a sacar preguntas un poco de ese tema porque en este caso, en este nuevo libro, vienen casi dos líneas nada más de aquello. ¿Ok? Si como les digo, es un poco más resumido. Profe, ¿qué son las luces trochas? Las luces trochas son las luces, yo no sé si ustedes han visto cuando van, salen a, salen de acompañante en carretera, ven unas luces, ven los camiones, son las luces de los camiones. ¿Ya? Las luces de los camiones cuando llevan, no sé, un container, por ejemplo, llevan hartas lucecitas pegadas alrededor del container para que las personas que vamos conduciendo sepamos cuánta carga llevan, ¿ya? O cuán alta es la carga que ellos llevan. Entonces, llevan luces exteriores, llevan hartas luces exteriores para que los conductores sepamos cuánta carga o qué tan extensa es la masa de la carga. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, Graciela? Esas son las luces trochas para ver la altura. Sí, exactamente, Paola. Fíjense acá. Perfecto. La distancia de tensión. La distancia de tensión es la suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado. Aquí, tal cual como aparece en la imagen. ¿Muy bien? Entonces, distancia de tensión, la suma de la reacción y la distancia de frenado. La distancia de reacción es la distancia que recorre el vehículo manteniendo su trayectoria y velocidad mientras la persona conductora reacciona frente a una situación. Esto depende del tiempo que la persona y la velocidad a la que circula. En un tiempo normal de reacción es de un segundo. Este segundo en un vehículo a 36 kilómetros por hora recorre 10 metros, 20 metros y así, etc. Pero fíjense que el cálculo es el mismo. ¿Ya? Dice acá, vamos a ver la distancia de frenado. La distancia de frenado es la distancia que recorre el vehículo desde que se presiona el pedal de freno hasta su detención total. Esta depende de la velocidad, del estado de la calzada, de la pendiente, del estado de los frenos y los neumáticos y de la forma de frenar. En esta imagen, acá dice, por ejemplo, distancia de reacción aproximada. Aquí nos está calculando la distancia de reacción. Recuerden que la distancia de reacción se multiplica por 3. La distancia de frenado se multiplica por 5. Y quiero contarles que esa fórmula en este libro solamente aparece la distancia de reacción por 3. Pero fíjense que en el libro antiguo tampoco aparecía la distancia de frenado por 5. Es solamente una fórmula que nosotros les entregamos a ustedes para que puedan resolver este problema matemático. Entonces, en el libro anterior no aparecía por 5. En este libro tampoco aparece por 5. Pero se mantiene de igual forma y el cálculo se sigue haciendo igual. ¿Cómo era el cálculo? Recordemos cómo era el cálculo para que no se confundan. El cálculo era de la siguiente manera. La distancia de reacción siempre se multiplica por 3. La distancia de frenado siempre se multiplica por 5. ¿Esto siempre va a ser así? Sí. ¿De dónde apareció el 3 y de dónde apareció el 5? Como ya les decía ayer, esto es una fórmula. ¿Ok? Y esta fórmula es una fórmula estandarizada que no va a cambiar. En este caso tomo el 60, le saco el 0 porque hay que sacarle el 0 porque la fórmula es así. Muy bien, entonces usted le saca el 0, multiplica 6 por 3 18, 6 por 5 30. Se suma 18 más 30 y me da 48 metros aproximadamente la distancia de detención. ¿Ok? ¿Esto sigue igual para el nuevo libro? Sigue completamente igual. Se hace el mismo cálculo. Muy bien. Papita, me dicen acá. Vamos a ver. La, la, quiero llegar a eso, a los elementos de seguridad. Fíjese que nosotros hablamos durante el, hablamos ayer de los elementos de seguridad activa y los elementos de seguridad pasiva. Los elementos de seguridad, y fíjate que aquí el libro lo trae súper bien separado porque esto no lo traía el otro libro. Incluso yo se los expliqué con, yo se los expliqué lo que significaba y aparecen las preguntas. Está apareciendo las preguntas qué es la seguridad activa y qué es la seguridad pasiva, pero no aparecía. De esta forma también redactado. Entonces dice, los elementos de seguridad activa son los sistemas que sirven para prevenir la ocurrencia de siniestros de tránsito. Por ejemplo, neumáticos, frenos y luces. Los elementos de seguridad pasiva son los componentes de seguridad del vehículo que contribuyen a evitar o reducir las consecuencias de un siniestro de tránsito. Por ejemplo, cinturón de seguridad y el AIP. Anteriormente se han revisado algunos elementos de seguridad activa. A continuación conoceremos con detalle algunos elementos de seguridad pasiva. Como ya dijimos, el cinturón de seguridad, los cinturones de seguridad tienen la función de salvar vidas y disminuir las probabilidades de sufrir lesiones en un siniestro. Además, brindan mayor comodidad, mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. Todas las personas que viajan en el automóvil deben ir bien sujetas, incluso aquellas que viajen en los asientos traseros. Nunca permitas que dos personas viajen sujetas en un mismo cinturón. El uso de este elemento en los asientos traseros es obligatorio solo si el vehículo tiene un año de fabricación 2002 o posterior. Muy bien. Del año 2002 en adelante, decía el otro libro, ¿verdad? El cinturón de seguridad requiere ser utilizado de forma correcta de no ser así. Este dispositivo no protegerá de forma adecuada y además puede ocasionar lesiones graves. Aquí tenemos el mismo ejemplo que aparece en el libro anterior. Un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un cuarto piso sin red de seguridad. Si la velocidad es de 70 kilómetros por hora ello equivale a lanzarse desde un séptimo piso. Esa información es lo mismo del libro anterior. Chocar a una velocidad de 90 kilómetros por hora provoca los mismos efectos de una caída del piso 11. Eso es nuevo. ¿Ok? Después de sufrir un siniestro el cinturón podría estar dañado y su uso ya no es seguro. En ese caso deberías reemplazarlo por uno nuevo. Revísalo después de alguna eventualidad. ¿Bien? Perfecto. Es una fórmula. Sí, claramente. El uso correcto de cinturón de seguridad. Miren, aquí aparece súper bien descrito con imágenes cómo si tiene que ir bien puesto, cómo no tiene que ir bien puesto. Si se fijan, el libro, todo esto aparece también en el libro anterior. Entre los dos puntos inferiores de fijación, arriba, dice la banda toráxica, cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera. Eso también está correcto. La banda toráxica debe pasar por sobre la clavícula, medio camino entre el hombro y el cuello, debe descender al centro del pecho. Si está colocada sobre el cuello, sobre el pecho, puede provocar grandes lesiones durante un siniestro. Claramente que sí, esto también aparecía. Una vez abrochado el cinturón, debe estirarlo ligeramente para que quede bien ceñido a su cuerpo. Si el cinturón tiene holguras, correrás una mayor distancia durante un siniestro, pudiendo impactar contra el volante o parabrisas. Si las bandas no están bien estiradas o el cinturón perderá eficacia y puede provocarte lesiones durante el siniestro. Evitar el efecto submarino, que es cuando una persona se desplaza por el asiento, ¿ya? Siempre debes conducir con una postura adecuada. El efecto submarino también aparece en el libro anterior. No reclinar el asiento en exceso, ya que no debes conducir semi-acostado. Asegúrate que el cinturón esté bien tensado. El efecto submarino aparece con mayor facilidad si el cinturón no está bien ajustado al cuerpo. No pongas toallas o almohadones tanto en el asiento como detrás de la espalda o en algunas fundas especiales. Todos estos elementos favorecen el deslizamiento de la persona. Ponte el cinturón de forma adecuada. Si pones la banda abdominal de forma incorrecta, es más probable que te deslices por debajo de ella. ¿Ok? Por lo tanto, el efecto submarino también aparecía. Aquí aparecen algunas preguntas que la verdad es que son bastante útiles, pero no es nada que no se haya visto en este caso en el... No hay ninguna información que no tenga el otro libro. Muy bien. El airbag, en este caso, es una bolsa de aire que se infla apenas unas milésimas de segundo al producirse un impacto. Hay diferentes tipos, laterales, de cabeza para la cabeza, frontales, traseros, entre otros. Existen distintos tipos de tecnología para que estos se activen ante un impacto. Es recomendable que a la hora de adquirir un vehículo nuevo te informes sobre el ex sistema de airbags en él y sobre el funcionamiento de los mismos. El elemento de... Este elemento de seguridad pasiva permite proteger a las personas ocupantes del vehículo de las siguientes formas. Frena suavemente el movimiento de las en los ocupantes evitando fuerzas de desaceleración produzcan daños en ellos, especialmente en la cabeza. Por ejemplo, reduce la posibilidad, probabilidad, perdón, de ocurrencia de lesiones cervicales. Evita el impacto de las y los ocupantes contra algunos elementos al interior del vehículo, volante, tablero, etc. Protege la cara y los ojos de fragmentos de cristal. Al producirse un siniestro la bolsa de aire se infla a una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora, igual lo mismo que decía el otro libro. Por lo que si el cinturón no retiene a la persona y el airbag impacta contra ella antes de haber llegado a extenderse completamente, podría llegar a provocar grandes lesiones por la enorme fuerza del golpe. ¿Ok? Y aquí aparece, por supuesto, el testigo de airbag. Acá aparece la información. El airbag no es eficaz si no se utiliza junto con el cinturón de seguridad, tal como lo mencionamos el día de ayer. Y por último, el apoyacabezas. Cuando un vehículo sufre un impacto por atrás, es sometido a una aceleración hacia adelante, lo que provoca que el asiento empuje el cuerpo de la persona también hacia adelante. Si la cabeza de esta no se encuentra apoyada, oscila respecto del torso, lo que provoca el cambio de dirección del cuello que toma la forma de S. Al principio y posteriormente se va hacia atrás. Este movimiento se denomina efecto latigazo cuando el cuello, en este caso, se mueve de una manera bastante violenta. La forma de prevenir este efecto y las lesiones cervicales asociadas es usando los apoyacabezas. No utilizarlo correctamente podría desencadenar en un esquince cervical, una lesión muy peligrosa y mucho más frecuente de lo que pensamos. Este puede afectar a diversas estructuras del cuello como los músculos, las articulaciones, ligamentos y trae como consecuencia dolores musculares, de cabeza, una disminución de la movilidad del cuello, vértigo o mareos, entre otras molestias que con frecuencia podrían prolongarse unos meses. En ocasiones las lesiones producidas por el latigazo cervical llegan a ser mucho más graves, por ejemplo, si se dañan las vértebras cervicales, la persona podría llegar a sufrir algún tipo de discapacidad irreversible como una tetraplegia. El uso correcto del apoyacabezas, la posición exacta detrás de la cabeza en el borde superior de la cabeza puede quedar situado entre el límite superior de la cabeza y la altura de los ojos, tal como lo vemos en la imagen. Esta posición puede ser ajustada y a cada persona dentro del vehículo en los asientos delanteros y traseros. Nunca debes ubicarlo por debajo de tu cabeza, esto produce que su efectividad se reduzca drásticamente. La separación entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser la mínima posible y nunca superior a cuatro centímetros. Muy bien, perfecto, y aquí se terminó el capítulo. Si se fijaron, yo creo que este resumen que vimos hoy día que fue un resumen también, reforzamos lo que vimos ayer del capítulo de principios de la conducción, pudieron darse cuenta que los contenidos son los mismos. En este caso, en este capítulo en particular, todo se mantiene. Muy bien, hay una mejor redacción, hay más dibujos, hay un lenguaje que es mucho más comprensible para las personas. Así que no se asusten, esto va a ser mejor para todos y si hay algún cambio, créanme que nosotros los vamos a mantener informados. Muy bien, nosotros, ¿qué pasa con nuestras clases? ¿Qué vamos a ver mañana? Mañana, me devuelvo al índice, hoy día a las 11 de la mañana revisamos los siniestros de tránsito, a las 21 horas revisamos los principios de la conducción que fue hoy día con ustedes. Mañana, a las 11 de la mañana vemos convivencia vial, a las 21 horas vamos a ver la persona en el tránsito. Ese es el capítulo que vamos a ver a las 21 horas. Si usted no puede conectarse a las clases de las 11 de la mañana, no se preocupe porque las clases quedan grabadas y usted, por supuesto, puede verlas posteriormente. Muy bien, perfecto, hemos llegado al final de este capítulo, espero que, profesor y nueva, quisiera preguntar cuáles son los días porque el lunes tengo ahorita para mi primera licencia. ¿Qué días son las clases? De lunes a viernes, Violeta, a las 11 y a las 21 horas, ¿ok? Profe, ¿cuál libro estudiamos? ¿El nuevo? Me encantó, es más claro. Profe, el examen práctico hay que regular el apoyo a cabeza. Sí, Macarena, hay que regular el apoyo a cabeza. ¿Ok? Perfecto. Me repite, por favor, gracias, nos vemos mañana, nos vemos mañana. Las personas, en este caso, las personas que dan próximamente su examen antes de la quincena de agosto, pueden seguir estudiando el libro anterior, no hay problema, pero las personas que van a dar su examen después del 20 de agosto, les sugiero que comiencen a estudiar ya el nuevo libro. ¿Ok? Así que no hay problema. Ahora, si quieren estudiar, las personas que dan, fíjense que el libro no tiene tantos cambios, ¿ya? Así que no se asusten. Muy bien, así que sin susto y el libro se puede descargar de nuestra página practicates.cl. Solarch. ¿Ok? Así que no hay problema. Mañana nos volvemos a ver. No lo encuentro, me dice Solarch. Me voy a desconectar. Espérenme. Para las personas que quieren saber dónde está el libro en nuestra página, me voy a conectar a nuestra plataforma. Ya. Para las personas que quieren descargar este nuevo libro, tienen que ingresar a practicates.cl. De aquí se van a ir a donde dice Temarios. Y aquí donde dice Temarios, dice Libro Versión Online. Usted presiona encima y aquí aparece el libro para la conducción en Chile. Y aquí lo puede descargar. ¿Muy bien? Perfecto. Profe, doy la pregunta del 16, pero sinceramente prefiero estudiar el libro nuevo que salió hoy. La información es más clara y me parece súper bien, Andrés. Estudia este nuevo libro y créeme que la verdad es que los cambios no son muchos, pero sí te sugiero que tengas cuidado con los números del capítulo número uno, porque esos cambian. Entonces, no sé cuáles números van a alcanzar a preguntarte si del libro antiguo o el libro nuevo, pero te los puedes aprender los dos. La verdad es que son bastante fáciles. ¿Ok? Muy buena clase, profesora. Gracias, Solange. Ok, profesora. Muchas gracias. Profe, las preguntas ya cambiaban la aplicación. Todavía no cambian las preguntas. Recuerda que las preguntas van a empezar a cambiar a fin de mes. ¿Ok? Así que tranquila. Recién apareció el libro hoy día, así que tranquila. Que estén súper bien y nos vemos mañana a las 11 de la mañana y a las 21 horas. Que estén bien. Chau, chau. Hasta mañana.